...y sumó más polémica a la crisis Xeneise. Telpuc sostuvo que otro agente de la aduana le sugirió que no revise la valija de Antonini. Son títulos que tenemos hasta ahora. Yo digo, con tantos medios que hay en el país, con tantos heights, con tantos blags, con tantos diarios, radios, canales de televisión, canales de cable, ¿vale la pena hacer otro diario? Sí, vale. Les tengo que dar una noticia. ¿Cuál qué? Voy a cerrar el diario. No, 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 no. Voy a cerrar el diario porque no... Estuvimos bien sin el diario todo este tiempo. ¿Para qué hacerlo otra vez? ¿No les parece? Porque venimos con todo, noticias renovadas. Porque quiero decir mi verdad al mundo. Somos periodistas de alma. Nos queremos expresar. El cuerpo. El cuerpo también. Traje alfajores. Bueno, empecemos entonces. ¿Por qué no comemos primero los alfajores? Bueno, pero ustedes prestaron atención que tenemos títulos de deporte de actualidad. Sí, tengo todo, todo. Ok, adelante, Fábregas empieza. Pánico en las bolsas del mundo. Tienen miedo que al poner más de dos botellas se defonden. No lo entendí. Porque viste que... Pento homenaje. George Tinkleman es un rabino en un pueblo de China donde no hay judíos. ¿Debe festejar el Día del Perdón? Opina Natalia Fassi y Jorge Lafauci. El Día del Perdón no se festeja. Se conmemora. Bueno, debe conmemorar el Día del Perdón. Ella pasó la noticia. Tinkleman. Malena Ginsburg. Internacionales. Esto de llamar a los días de la semana con el adjetivo negro, lunes negro, martes negro, etc. Sería otra campaña de Obama. Solo quiere que hablen de él. Michael Jackson enfurecido. Buena. Es buena. Es buena. Te iba a decir es buena, pero tu compañera dijera eso entonces no. Pero si es buena, entonces dejá. Julieta Penck. Nuevas cátedras, economía, en el CBC, carreras como administración de empresas y contabilidad, están poniendo billetes de la divisa norteamericana en escaleras mecánicas para graficar cómo sube el dólar. Porque hay algunos que no lo entienden. Una pelotude. Hay algunos que no lo entienden. Y estamos hablando de títulos. Ustedes me están dando noticias de 10 líneas. Pero es para... Fabrega. Fabrega. Se desplomaron las bolsas. Más de 50 mochileros hoy duermen en intemperie. Actualidad. Voy a cerrar el diario. No, no. Sí, voy a cerrar el diario. No, no. Recién empezamos, no. Frente homenaje. El tío y la tía de Caranta prepararían una torta para todo el plantel de Boca. ¿Quién dijo esto? Prepararía. Y además no quiero más potencial, quiero actualidad. Marlinda. Marlinda Ginsberg. Actualidad. Luego de la prohibición del sorteo de siliconas en boliches, prueban con sortear becas en las universidades de Yale, y Harvard, pero nadie se anota. ¿Quién lo dijo esto? El RRPP. ¿Y a quién le haríamos una nota? Me interesa. ¿A la RRPP? No, acá hay que hablar con doctores en educación. Ya no se van. Julieta Pink. Curiosidad de la ciencia. ¿Los estornudos son siempre impares? Uno o tres. Nadie estornuda. Dos. Tiembla el código da Vinci. Misterio. El día que hagamos una sección que se llame de pepas, ese día vamos a poner el título. ¿Ok? Mientras tanto no. ¿Estamos? Yo quiero informar, quiero formar. Quiero que esto llegue al hogar argentino. Bien. ¿Cuál era el desayuno de los argentinos? Bien. Fábregas. Ante la caída del Dow Jones, un fanático de Harrison Ford dijo, con Indiana Jones no se jode. De verdad me estoy cansando. Actualidad. De verdad me estoy cansando. Feto homenaje. ¿Lanzarían al mercado un nuevo modelo de celular con freezer para los que no vuelven a casa a comer? Basta de potencial. Te dije basta. De lanzarían. ¿Vos querés o no? Basta. Yo no compraría. Lanza, lanza. Basta. De lanzaría, basta de estaría, basta de potencial. Marina Ginsburg. El cabo Federico Colodetti, al no estar de acuerdo con Cristina Kirchner en muchos aspectos, pidió un pase a retiro. Se confundieron y le dieron una constitución. Me estoy cansando. Es interesante. La verdad me estoy cansando. Es que al fin de humillación a un cabo. Y eso es una noticia, ¿te parece? Me parece que tiene que ver con las Fuerzas Armadas de la República. Con moción en Ranelag, creen encontrar el Santo Sudario en un convento, pero en realidad es la toalla que usa la hermana Nazarena. Una monja que hace pilates. No, no, nos metamos. La pone abajo de la colchoneta. Basta, te dije basta de religión. Basta de meterte con la religión. ¿Cómo te lo tengo que decir? B, A, S, T, A. Fábregas. Un hombre de negocios quebrado por el estrés entró en Wall Street con un frasco de mostaza y manchó a más de 30 colegas. ¿Hasta cuándo? Voy a cerrar el diario. No, 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 no. Lo tengo decidido. Un momento, un momento. Me ofrecieron poner canchas de paddle en este lugar y me parece que puede funcionar. No, no, no. Canchas de paddle. Ya no rinde, ya no rinde. Vete a homenaje. Monchi Balestra nos muestra su placar y nos habla de Gandhi. ¿Qué tiene? ¿Cómo? No entiendo. Sí, son dos notas en una. No entiendo. Es famoso, la casa y la moda y Gandhi, política. Malena Innsbruck. Malena Innsbruck. Luego del éxito de las autobombas con Rinton y su que vengan los bomberos, se le suma la ambulancia. Uno de los temas que más suena es, pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. No tiene nombre el diario. Cuchuflito. No, Cuchuflito no. Papel cartón. Cuchucho, Luz. ¿Vamos los churros? No. ¿Los chuchamos? ¿Los chuchamos? No, no, no. ¿La chuecha o la cabecha? No tiene precio. Dame tres. Ya lo puse caro, lo puse barato. Este diario no fue... Para algo una. Para algo. Para algo esto, esto es marketing puro. Táctica de venta. Se llama el quinelero, con N, quinelero. Sí, quinelero. Y nuestro eslogan es, tenemos la fija de hoy. Y si no lo tenemos. No, bien. Llegamos a mentir a la gente. Hasta que se dieron cuenta. No, no. ¿Aponemos todos los números? ¿Alguno va a salir? ¿Vendos huevos? ¿Vendos huevos? No, no. Adelante fábregas. Ante la caída del dólar, en la provincia ya se están vendiendo. Les copas dos mangos y patacones a mango y medio. No, no. No, no es cierto. No es cierto. Tengo una muy buena para vender muchos ejemplares. A ver. Ponemos un titular enorme en la etapa que dice, el dólar 17 pesos en diciembre. ¿Y? Y la gente lo va a comprar. Lo va a comprar, es verdad. Y pará, y en la nota decimos, dicen algunos, pero la verdad que no tiene sustento eso. No está chequeada. No, no. No está chequeada. No, no. Tengo uno, tengo uno. Malena. Deportes. A ver, fútbol. Las hamburguesas de la cancha ya no vienen como antes. El público enfurecido lleva ensaladas. Eso no es deporte. Eso no es deporte. Pasa en la cancha, pasa en el fútbol. Desubicadísimo. Alberto y señora, invitados a casamiento moderno, pretenden hacer juicio a los novios porque no entregaron su venir. Los vamos a hacer, les vamos a hacer, mejor dicho, un buraco así de grande, aseguran. Les queda de ser juicio. ¿Cómo va a ser su venir en el casamiento? Ahora nos entrega más su venir. ¿Por qué no arman un título entre todos? Porque acá ya no tengo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. A ver. A ver. A ver. Escuchá. Ay, 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 ay. A ver. Un paracaidista drogado se olvidó de tirar de la piola y cayó encima de una torta de casamiento. Divorcio en Gran Burgos. Ah, Gran Burgos. En Europa. Está el PUC, está la valija, está la crisis mundial. La gente ya no quiere. Ustedes hablan de otras cosas. Mirá esto. Menaje. Sería falso el lunar de Belgrano. ¿Se cae un prócer? No, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es tan de qué es? Y mirá, un prócer que se ponga a lunares para la foto. No, no, no. No, 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 no. Escuchá. Sociedad, la Cenicienta, Blanca Nieves y varios personajes de los cuentos, afirman que los autores les cagaron la vida desde que les dijeron fueron felices y comieron perdices. No, no, no. ¿Tienen que comer un chorio o una milagrosa? No, no, no. A ver, el último. Telpuc. A ver, Telpuc. Mi versión es verdadera como mis gomas. No, y se las operó. Otra, otra, otra. Pink. Otro caso para la justicia. La historia de Néstor Mingochea, propietario de departamento en Torre de Zona Paqueta que utilizó el Zoom para orgía de remiseros. Eh, también es mío el Zoom, dijo. También lo puedo usar para lo que quiero, dijo. Eh, se terminó acá. Pará, 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 de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, a ver. Nueva Zelanda. Un grupo de evangelistas recomienda no usar más la palabra medivacha. Opinan Darío Lopilato y algún Ditela. No, no. Viste que son varios los Ditela que opinan. Emo se saca un 10 en matemática y se pone contento. ¿Sigue siendo Emo? No. Señores, Fabrega. A ver, voy a decir las notas que tienen que hacer. Sí. Fabrega, te vas a... ¿Telpuc? Te tenés que ir a Miami. Genial. Yo también. Hacer todo lo que hizo Telpuc. Buenísimo. Todo lo que consumió. Tenés que hacer la ruta de Telpuc. ¿Y la llevo a Telpuc conmigo? Y escribir... No, solo te vas. Y tenés que... Todo lo que consumió, todo lo que compró, lo tenés que comprar. A ver qué se siente. ¿Pero te parece una buena nota esa? Ok. Me parece una buena nota. ¿Y quién paga? Porque la Gita... Andá pagándolo vos, después te... Después me pasas los tiempos. Seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Genial. ¿Me da, Gem? Sí. ¿Yo voy con Fábrega? Tenés que... No, 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 no. Uno irá a Caranta y a Riquelme. Eso es muy difícil. Bueno. Lo tenés que hacer. Le voy a decir al tío a la tía de Caranta. Malera Ginsburg y Julieta Pink. Sí. Se tienen que venir conmigo a arreglar algo en el altizo del diario. Pero sí. No, mi abano. No. ¿Quieren seguir en el diario? Sí. Seguro en el altizo. Acá hay culo en el cerrado. Me voy a decir algo. Voy a cerrar el diario. No. Voy a cerrar el diario. Voy a cerrar el diario. Voy a cerrar el diario. Voy a cerrar el diario.